¿Qué puedo hacer con las mosañas plantas? Te invitaré a robar el corazón. No escuchar, hablaré de otra cosa, es que yo controlo la emoción. ¡Gracias! 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 Que te va a dar amor Desde acá Que cerca queda el cielo Que me miras Saludate que me voy Y a matar Por un poco de hierro De tu piel en el ascensor 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 Gracias.